Buenos días Paco, partida contra Burgos, Derby, tercer clasificado, los dos equipos en buen momento. Bueno, buenos días. Yo creo que hay que vivirlo como lo que realmente es, una fiesta del baloncesto al máximo nivel regional. Está claro que San Pablo Burgos, descendido hace, no llega a dos años, es uno de los grandes de esta competición, con la aspiración y la exigencia de volver a la Liga Endesa-CB cuanto antes y que, evidentemente, después de todos los pasos a lo largo de estas 26 jornadas, pues están ahí, a una victoria de la primera plaza y con todas las opciones reales de poder ascender directamente. Es un equipo plagado de jugadores de primerísimo nivel. Sus últimas tres incorporaciones, tanto el base Rogic como el alero Attic o el pivot Ristic, son jugadores de primer nivel que han venido a completar ya de por sí una plantilla sobresaliente, ¿no? Donde destacar a unos por encima de otros puede parecer hasta un poco insultante, ¿no? Pero bueno, Mike Spade, que ya subió la temporada pasada con Andorra, o Kasibabu, que ya lo hizo con Palencia, Lapornik, uno de los grandes anotadores de esta Liga, el Internacional Estonio, pasado en Liga Endesa-CB como Sim Sander-Bene, la gran promesa que va a ser una realidad a muy corto plazo como Gonzalo Corbalán. Es que son muchos, muchos jugadores importantes que, bueno, pues que completan una plantilla de primer nivel, pero que también sabemos que se puede ganar, que ya han perdido partidos, que tienen cinco derrotas fuera de casa, cuatro de ellas contra equipos que están en puestos de playoff y que nosotros aspiramos a complicar el partido lo más posible y tener serias opciones de victoria. El equipo llega un buen momento, seis victorias de los últimos siete, dos de manera consecutiva. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos? ¿Y cómo ves el equipo de Carabacita? Bueno, el equipo llega bien, sí. Yo creo que a nivel de resultados, seis de siete, y esa derrota muy condicionada, ¿no?, por la ausencia por lesión de Devin Smith, pero llegamos bien, sí, creo que llegamos bien. El equipo está entrando a un buen nivel, creo que entramos en esta parte final de la temporada y en concreto en este pequeño ciclo de los cinco partidos contra equipos de playoff en los que, bueno, pues evidentemente vamos a sufrir, pero también, como yo le pido al equipo, tenemos que soñar y creer a veces es poder. Y esos cinco partidos tan difíciles, pues nos pueden colocar muy arriba o nos pueden dejar prácticamente donde estamos, porque es curioso que habiendo ganado seis de los últimos siete partidos apenas hayamos avanzado en la clasificación y eso dice mucho por la exigencia que hay. Los que están arriba no afloja ninguno y, bueno, pues estamos viendo que la clasificación está tremendamente apretada. Si somos capaces de ganar partidos en este ciclo, pues estaremos arriba, pero hay que empezar paso a paso y ese primer paso empieza en Burgos. El equipo, insisto, creo que está bien y que podemos hacer un buen partido, brindar un buen partido a un pabellón con muchísimo público y que ojalá se vea un muy buen espectáculo. Han pasado varias veces desde el partido de Aiden, también ha cambiado mucho la plantilla de Burgos. ¿Te sirvió un poco como referencia o no tiene nada que ver? Yo creo que tiene poco que ver. Es la jornada 5 de Liga, Burgos tiene tres jugadores nuevos, nosotros hemos cambiado uno de los bases y hemos cambiado uno de los jugadores interiores y, sobre todo, yo creo que el desarrollo de la Liga, ¿no? Bueno, 26 jornadas de competición dan para mucho recorrido. Burgos ha tenido momentos irregulares, ha sabido sacar partidos muy complicados, como la prórroga frente a Tizona o su último partido contra Guipuzcoa, que de no haberlos ganado, pues estarían metidos en un buen lío clasificatorio de cara a sus aspiraciones de ser primero, pero han sabido ganarlos. Evidentemente, el tener jugadores de calidad te ayuda siempre a ganar partidos igualados. Y están ahí, a tiro de todo. Yo creo que es un referente muy lejano en el tiempo. Sabemos que no podemos luchar por un averaje ahora mismo imposible, pero sí podemos luchar por una victoria que a nosotros nos daría un salto cualitativo en la clasificación. Es difícil destacar la línea de Burgos, como bien has dicho, pero ¿por dónde crees que pueden pasar un poco las claves del partido en el pleno colectivo? Bueno, evidentemente en el control de errores. Las pérdidas de balón, el dominio del rebote, el igualar porcentajes. Estamos hablando del equipo que más triples tira de la liga y que más acierto tiene en esos triples, con más de 11 canastas de tres por partido. Pero es que además tiene un juego interior tremendamente poderoso donde Fischer es uno de los grandes pivos de la competición. Entonces, bueno, creo que hay varios factores que te obligan a pensar que si quieres ganar a Burgos, pues tienes que hacer un buen partido donde los errores sean bastante menos que los aciertos. ¿Llegamos bien? Sí, estamos al completo y el equipo, insisto, está cerrando una buena semana de trabajo para llegar en las mejores condiciones tanto físicas como anímicas al partido. Y bueno, pues desde aquí lanzar un mensaje de ánimo, de positivismo y de disfrutar. Como decía al principio, es un derbi regional y el baloncesto lo que quiere es disfrutar del baloncesto. El que venga con ganas de insultar, el que venga con ganas de bronca, es mejor que se quede en casa. No le queremos en el baloncesto y no le queremos en el Polideportivo Pisuerga. Aquí todo el mundo es bienvenido. Las aficiones que disfruten de sus equipos. Si gana Burgos, estaremos encantados de felicitarle. Si ganamos nosotros, seguro que Burgos, que es una afición señorial, como lo demuestra sábado tras sábado llenando el Coliseum, también estoy seguro que nos felicitará. Con lo cual, lo que queremos es que sea una fiesta del baloncesto. Los que quieren otras cosas, que se queden en casa. Los que quieren otras cosas, que se queden en casa.